¡Cállate! 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 Sin embargo nos ha hina del arco con la familia de la casa del trabajo Asesina el Buenos Días, el murmullo de los bares el charlar mientras cenamos Regalamos nuestras vidas en esta dos por cento Con un dedo sentenciamos a cualquiera conmulor No hay que le faltar aire como que fuera del agua Si algún día le falla el guasa y tratan todos los que mandan No tienen en donde quieren con la cabeza gaseada Gracias